Bueno, estoy acá en representación de mis compañeros. Una, porque queremos que salga la ley de insalubilidad enseguida. Otra, por el tema del bono, que la verdad me parece una vergüenza que el Estado esté jugando con la Cero, que supuestamente le llaman héroes a todo el personal del hospital. Y en el momento de pagar los bonos, estemos en junio y todavía no pase nada. ¿Qué información tenés? ¿Este dinero de Nación llegó a la provincia de Río Negro o todavía la Nación directamente no bajó los fondos a las provincias? Dicen que llegó un listado, pero bueno, nadie dice nada, estamos ahí. Así que venimos acá a darle la espalda al gobierno, como dicen, para que ya nos hagan casa con todo esto, porque esta gente necesita también tener el apoyo del gobierno. Necesita que le den su bono, así como se están ayudando a otros lugares. Salud también necesita... Hay gente que no llega a fin de mes con todo esto de lo que está pasando sobre... Bueno, ya conoces el tema que estamos pasando y la verdad necesitamos que ya nos den una solución. Y Sandra, ¿cómo es la ley de insalubilidad? Para contarle un poco a los vecinos. Bueno, la ley de insalubilidad es una ley que a todo el personal que está en salud le permitiría jubilarse antes, porque se le computa doble el estar en el Estado, justamente en el área de salud. Bueno, insalubridad es porque consideramos que el trabajo es insalubre, están los trabajadores como comprometidos todo el tiempo a su salud. Entonces, esta ley permitiría que se jubilen antes, tanto los hombres como las mujeres. y lo único que falta para que Río Negro adhiera a esta ley es ponerse a trabajar. Y ya están dadas todas las condiciones, porque esta ley ya estuvo en Río Negro. Río Negro estuvo adherida a la ley de insalubilidad. Luego no siguieron con esta adhesión. Y ahora lo único que estamos pidiendo es que vuelva a adherir a la ley de insalubilidad de manera que los trabajadores de la salud puedan tener ese recurso, en cuanto puedan jubilarse con mejores condiciones de salud, porque estamos viendo, hay una estadística muy grande de que todos los trabajadores de salud que se jubilan no pueden disfrutar su jubilación porque están ya enfermos, porque la tensión y el estrés que se vive en esta área y el compromiso de la salud que hay es muy importante. Entonces, este es el inicio. Nosotros estamos pidiendo la ley de insalubilidad no solamente para la salud, sino para otros sectores. Pero el inicio sería acá con el Ministerio de Salud. Bien, bueno, y por otra parte, lo que dialogábamos ayer, el tema del bono, ¿qué novedades tienen hoy? Había como una expectativa de que hoy se pagara. Nosotros lo que estamos diciendo con Paola y con la organización sindical es que no nos pueden seguir bicicleteando, no a los trabajadores de salud, no a aquellos que lo han definido desde el gobierno como héroes y que han asumido el compromiso de pagarles este bono. Y sobre todo, bueno, primero por la cantidad de días que no se está haciendo efectivo, hace casi 80 días que está prometido y no se hizo efectivo. Y además por esta cuestión de que entendemos que también hay una discriminación al interior de salud porque versiones andan de que no todos van a acceder al bono. Entonces, bueno, hasta ahora lo que sabemos es que posiblemente lo pagarían estos días, pero que no llegaría a todos los trabajadores de salud. Solamente a algún número de ellos, que entendemos nosotros que acá salud desde el primer día que se declaró la pandemia y el aislamiento social preventivo, ellos están al pie del cañón. Tanto la gente administrativa como las mucamas, como los enfermeros, como los choferes y los médicos. Entonces lo que nosotros solicitamos es el bono para todos. Bien. Y es un bono que se sabe que se repetiría en varias oportunidades, no habría un solo bono, porque sabemos que la cuarentena se sigue extendiendo, más allá de algunas flexibilizaciones en algunos rubros y algunas provincias. ¿Cuántas veces se podrá cobrar este bono en el tiempo, supuestamente? Bueno, el bono, el gobierno determinó, el gobierno nacional, que sean de 20.000 pesos y que se va a pagar en cuatro cuotas. Nosotros también estamos evaluando de pedirle a la provincia que ese bono quede como compensación salarial a los trabajadores de salud, porque estamos sabiendo que la declaración de emergencia sanitaria es por un año. Entonces, esto hasta que no se defina la situación de una vacuna, de alguna salida farmacológica para la pandemia, no va a haber, van a estar los trabajadores expuestos todo el tiempo. Así que bueno, nosotros estamos solicitando que ese bono, luego que se efectúe en su totalidad, quede como una compensación salarial para los trabajadores de salud. Bueno, como trabajadora de la salud, ¿querés agregarnos algo más? ¿Cómo están en estos momentos trabajando? No, se está trabajando, la verdad que están dando todos los compañeros acá adentro y es lamentable que no se esté pagando el bono y que haya discriminación, como decía Sandra, porque el equipo es desde el chofer hasta el médico. Si no hay un equipo, si no hay mucamo, el médico no puede hacer el trabajo. Así que es como decía ella, que había rumores de que no todos iban a cobrar el bono y es una discriminación lo que están haciendo porque tanto el mucamo como el médico son tan importantes como cualquiera que esté trabajando acá adentro. Y los chicos están trabajando doble, están haciendo todo más que lo que hacían antes por el tema de la emergencia. Y bueno, pedimos eso nomás, que cumplan con la gente de salud, porque aunque nos aplaudan, todos los días a las 9 de la noche no nos sirve de nada. No nos sirve de nada, necesitamos que nos vea el gobierno como que somos personas como cualquier otro y necesitamos también de esta ayuda.